¡Suscríbete! ¿Qué hacemos con una pistola si nos atacan con metralletas? ¿Tienes algún problema? No lo sé. ¿Lo tengo? Es una entrega de 10.000 dólares. Serán cinco minutos. ¡Van en serio! Déjamelo a mí. ¡La próxima vez! ¡Quédate dentro! Lo siento, colega. ¿Quién es este puto pirado? Esto no me gusta. Es como si quisiera que atracaran los furgones. No es Poli. Pero si no es Poli, ¿qué es? Hace tiempo, perdimos a dos guardas y a un civil. Hubo una investigación. Y aún no han encontrado al desgraciado que lo hizo. ¡Sami! Ha sufrido un accidente. Y mi hijo... no ha sobrevivido. Quiero saber quién mató a mi hijo. Han sacudido el árbol y lo han hecho con fuerza. Lo hemos arrasado todo. Empezaste diciendo que harías cualquier cosa, pero yo solo oigo que crees que ya lo has hecho todo. Creo que va a ser una noche larga. Habrá que hacerlo desde dentro. Puedo hacer en dos semanas lo que os gustaría hacer en 20 años. Sí, estoy resentido. Sí, estoy resentido. No. No. Gracias por ver el video.